Y ellos tiemblan, todos tiemblan, y ellos tiemblan, y ellos tiemblan cuando el señor los enfrenta, cuando por medio de mi boca les menta, todos lo escuchan en cámara lenta, porque por medio de mi boca el señor los atormenta, ellos se esconden detrás del nombre de Jesús, dicen ser ministros y guerrero de la cruz, pero poco a poco lentamente se les apaga la luz, porque para llegar al cielo no hace falta un bus, tampoco un taxi, porque no hay medio de transporte, lo que hagas en la vida será tu pasaporte, el señor tiene contados tus reportes, y tu motor tiene malos todos los soportes, no arranca, porque el demonio lo tranca, por andar juzgando a los que duermen en bancas, te opacas, y con mentiras que atacas, y por eso es que con letra fito contraataca, y tiemblan cuando el señor los enfrenta, cuando por medio de mi boca les menta, como duele el saber que la vida sigue igual y no hay progreso, y como duele admitir el error que cometimos, que entre todo el pueblo a todos los escogimos, gastan millones con la plata que les dimos, ellos son los delincuentes, ellos son los asesinos, los que matan lentamente, muy sigilosos, los que inteligentemente tiran dardos venenosos, algunos hasta dicen ser vil al maquestuoso, para obtener puestos actos y ser más poderosos, pero donde están, cuando se les necesita, el pueblo quedó en la espera, que le den una manita, engañaron a mi tía, mi mamá y a mi abuelita, y en todos los que votaron por ustedes, yo fito sals, eso soy de guap, le ayudan a un amigo, boom, boom, boom.